Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de este camión de bomberos que fue convertido en un camper o cazarrodante como quieran decirle, muy llamativo y bueno, como sabemos el dueño de este vehículo decidió transformar este carro de bomberos en una monstruosa y completa, también fabulosa camper a la que no le falta ni siquiera un garage y ahora vamos a hablar de este peculiar vehículo bueno, la fiebre de las transformaciones de vehículos de toda clase, bueno, en cazarrodantes o campers como quieran decirle, está por estos días alcanzando niveles realmente increíbles y bueno, hoy en día uno puede transformar un Mercedes Clase G, bueno, en una verdadera autocaravana o una antigua furgoneta rusa en una sauna, pero lo que llega de Estados Unidos va más allá de todo cuanto se había visto, bueno, se trata ni más ni menos que de un camión de bomberos que ha sufrido una profunda transformación para hacer toda una cazarrodante manteniendo casi en su totalidad su aspecto original y bueno, el curioso ejemplar fue visto en Texas y un usuario de la red social Facebook llamado Doug Puggins quiso compartir estas imágenes que estamos viendo junto a estas fotografías que estamos viendo junto con esta información con la llamada SPAAMFAA o mejor dicho, la Sociedad para la Preservación y Apreciación de Antiguos Vigúculos de Bomberos de América un grupo de entusiastas especializados en estos vehículos de emergencia y bueno, este llamativo Frankenstein, como le dicen a este camión de hecho, nos hablamos del famoso monstruo de terror nació a partir, bueno, de un carro de bomberos, un semirremolque y también de un camión Volvo y aunque no hay muchas fotos, parece ser que a esta caravana no le falta, a lo que no le falta es espacio teniendo varios pisos con varias camas una zona de estar e incluso una especie de garage para guardar un auto grande como este Suzuki modelo XL7 que aparece en estas fotos junto a este peculiar camión y bueno en su otra vida, antes de convertirse en este hogar rodante este viejo camión de bomberos sirvió sirvió en la Raymond Lakes Voluntary Fire Company de Denville en Nueva Jersey, donde operaba bajo la designación de motor 623 el propietario de este camión resultó ser un antiguo constructor de barcos cuyo nombre es Brian Portman que aseguró a la televisión del estado de Texas que de hecho esta no es la primera vez que crea un camper a partir de un viejo carro de bomberos y bueno no obstante esto sucedió este suceso no hizo desanimarse y bueno y encontró este ejemplar con 25 años por el que pagó 12 mil dólares algo así como 10 millones de pesos chilenos y bueno y tras una ambiciosa transformación fue este el resultado que ahora estamos viendo en pantalla un gigante capaz de viajar incluso desde Vancouver en Canadá hasta South Prairie Island en Texas donde se ha descubierto al mundo y seguramente se preguntan cuánto cuesta realizar semejante viaje con un vehículo gigante como este y bueno nada menos que 200 no 2.400 dólares en combustible algo así como algo así como yo calculo que en pesos chilenos sería 940 pesos chilenos al cambio de ida vuelta lo inconveniente de llevar lo inconveniente de llevar esta casa cuesta así bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao chilenos